Estoy grabando, menos mal que me di cuenta. Tenemos un problemita con ICI, ya vimos que había tres valores posibles de ICI, 2A, menos 2A y 0, y estamos calculando la probabilidad condicional, la probabilidad de que al transmitir 0, no haya errores. Entonces, tradujimos eso en decir que cuando el pulso corresponde a un 0, el voltaje es menos 10, más la ICI no se convierte en un voltaje positivo, para que lo confundan con 1. Eso es 0, o sea, esa probabilidad es nula, la estamos forzando. Pero uno pasa este menos 10 para acá, y eso dice, mira, para que eso pase, es imposible que la ICI tome valores mayores que 10. ¿Ok? Entonces, se pregunta fundamentalmente cuál es el máximo valor, ¿verdad? Porque dice, escoja el valor del máximo positivo, el máximo positivo de la ICI es 2A. Bueno, por cierto, estamos asumiendo que A es positivo, ¿no? 2A no puede ser mayor a 10. Ese es el resultado. O sea, 2A no puede ser mayor a 10, porque si no, esta probabilidad no sería nula. Entonces, esa es la respuesta a esa parte. Y aquí abajo yo les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que 2A vale 5. Entonces, si yo aquí pongo 5, menos 10 más 5 no es positivo. Por lo tanto, la probabilidad de que el 0 se equivoque, ¿verdad? Es nula, cuando se transmite un 0. Bueno, este es un problema relativamente sencillito de ICI. Luego ya tenemos el parcial de la otra sección y en este caso estamos trabajando también con un sistema ternario, pero distinto al de la otra sección, porque aquel tenía una sola base, este tiene dos. Pero fíjense las posiciones de los símbolos, están todos equidistantes desde el origen. Entonces tienen, en este caso la constelación es en el transmisor también. Entonces me dicen, me dan las bases también de una B, me dan la constelación en el transmisor y dice, dicha señal se envía por un canal que le atenúa 30 dB y luego le suma ruido blanco gaussiano de media a cero. La señal atenuada más el ruido se recibe con GranSmith de dos ramas. Entonces aquí se explica lo que hace cada rama, ¿no? Que la rama 1 multiplica por U1 y luego integra y esa salida la llamamos Y1 y a la otra la llamamos Y2. Y cada TS se toman los voltajes a la salida, es decir, muy parecido al ejercicio del otro parcial, pero con otra transmisión. Entonces ahora lo que se pide es dibujar la constelación a la entrada del receptor. Bueno, ya saben ustedes perfectamente, ¿verdad? Que lo que hay que hacer es aplicar la atenuación. Con 1000, perdón, con 30 dB, la relación de potencias es de 1000 a 1. Uno escribe 10 log de P out entre P in igual a menos 30, despeja y le queda 10 a la menos 3 haciendo el antilogaritmo, lo que implica que P out es igual a P in entre 1000. Entonces, por ende, P out es P in entre la raíz de 1000. Aquí está puesto, que es lo que es lo mismo, saqué 100 fuera de la raíz y me queda P in dividiendo entre 10 raíz de 10. Cuando usted divide toda esta constelación entre 10 raíz de 10, le quedan estos valores, le queda 1 sobre 10 en todos los puntos. Es decir, esto que está aquí es la constelación a la entrada del receptor. ¿Ok? Y ahora me dicen, demuestre que Y2 evaluado en TS, Y2 es la salida de la rama O2, que ese voltaje es cero para cuando usted transmite el símbolo de S1. Fíjense bien, miren cuál es S1. ¿Lo ven acá? Fíjense que el símbolo S1, si se proyecta sobre el eje sub 1, da raíz de 10. Buenísimo. Pero si se proyecta sobre el símbolo, sobre el eje sub 2, da cero. Este símbolo no tiene componente U2. Y eso es lo que ellos quieren que yo demuestre, pero matemáticamente. Es decir, yo podría hacerlo dando una explicación aquí en la constelación. Al igual que, por ejemplo, cuando transmito el símbolo S3, él tiene componente U1 igual a cero. O sea, S3 es raíz de 10 U2 más cero U1. Entonces, es para volverlos a obligar a hacer la conexión entre los valores a la salida de las ramas del Gran Smith con la constelación a la entrada del receptor. Bueno, entonces aquí yo lo demuestro así. Agarramos S1, lo multiplicamos por U2, pero fíjense que S1 es 0.1 U1. Es decir, que me queda 0.1 U1 por U2 y ahora lo integra, pero resulta que las bases son ortogonales. Por lo tanto, esa integral es cero y así se demuestra el resultado. Esa es una demostración matemática porque está haciendo pasar el símbolo por las ramas y esta es una demostración viendo definitivamente las proyecciones de cada símbolo sobre la constelación a la entrada del receptor. A la entrada del receptor. No se olvide. Determine la potencia del ruido a la salida de la rama 2 si se sabe que la cota superior de la probabilidad de error por símbolo es igual a 2.21. Yo a veces digo que en un examen yo hice una pregunta determine la potencia de ruido a la salida de la rama 2 en función de eta y la respuesta es eta medio y de verdad después me arrepiento de hacer esas preguntas porque cuando es una pregunta tan como obvia la gente cree que lo está haciendo mal. Bueno, en este caso aquí se afirmó que la potencia de ruido a la salida es igual a eta medio es decir que lo que tengo que buscar es eta y después dividirlo entre dos pero para buscar eta tengo que usar las tablas ¿por qué? porque puedo trabajar con cota superior de la probabilidad de error ¿verdad? vean que aquí es bastante fácil porque este nada más se puede equivocar en e por este este nada más perdón este nada más se puede equivocar por este y este se puede equivocar para los dos lados ¿lo ven? es decir que todos tienen el mismo de min y este se calcula ese de min que es eso que acabo de mostrarle y me da punto 14 entonces me queda que la probabilidad de error es hay cuatro términos q multiplicados por la probabilidad que es un tercio y me queda q desde min entre raíz de dos eta me dicen cuál es la probabilidad entro a la tabla ¿verdad? sabiendo que esto por tres entre cuatro tiene que dar un q de algo entonces haciendo ese despeje ¿verdad? busco busco un sitio donde q de x valga 1.65 por 10 a la menos 5 y encuentro que para que eso pase x o sea el argumento de la q tiene que dar 4.15 pero el argumento de la q es .14 entre raíz de dos eta listo ya no voy a seguir se despeja eta y se acabó y cuando tengan eta despejado lo dividen entre dos y esa es la respuesta a la pregunta en este caso desde que tiene cuatro puntos porque hay que calcular probabilidad de error ahora dice suponga que alguien diseña un sistema pero con modulación 3ask con ubicaciones a, 2a, 3a y una base que es igual a la anterior es decir un seno o un coseno en realidad eso no es relevante para el ejercicio ojo con esto misma potencia misma velocidad mismo canal ok y ahora con esas condiciones se les pide que determinen de min para este caso entonces nos vamos para el problema anterior y usted se da cuenta que si tiene la misma potencia de transmisión la misma velocidad el mismo canal o sea la misma atenuación y todo el zaperoco es porque la energía que usted calcula a través de esta constelación tiene que coincidir con la de la nueva constelación porque dicen que la potencia y la velocidad es la misma la potencia es la misma fíjense que no insisto en que la atenuación es el mismo porque se dice que se manda por el mismo canal o sea la misma atenuación y el mismo ruido ¿me explico? ok entonces están entendiendo lo que estamos haciendo estamos este calculando aquí la energía del sistema original ya atenuado o sea lo que hicimos aquí fue hacer esto este es punto uno al cuadrado por un tercio punto uno al cuadrado por un tercio punto uno al cuadrado por un tercio ahí me pasé perdón y ah no no me pasé aquí está miren punto uno al cuadrado por un tercio ¿verdad? y de allí podemos despejar podemos digamos lograr el valor de De Min de esta constelación igualando las energías la energía de esta es distinta porque es a cuadrado por un tercio más cuatro a cuadrado por un tercio más nueve a cuadrado por un tercio y eso es igual a cero punto cero uno que es lo que me dio el sistema original en la energía entonces despejamos A pero resulta que A es De Min de una vez A es De Min entonces fíjense que aquí vamos a empezar a hacer las comparaciones que a ustedes les parecen complicadas y que son complicadas pero de una vez nos damos cuenta de algo miren el De Min aquí y miren el De Min aquí ¿ok? o sea hay una diferencia entre la aparente fortaleza frente al ruido y miren el cálculo de la probabilidad de error aquí en el caso anterior da cuatro tercios de De Min entre raíz de dos eta y en este cuando lo hacemos también da cuatro tercios de De Min entre dos eta entonces ok con eso en mente nos enfocamos ahora en las famosas curvas y digamos puntos y curvas las dos cosas ok entonces dice ubique de forma relativa las probabilidades de errores siguientes primero la obtenida por el sistema original la obtenida por el sistema 3ASK y la obtenida para el caso liminal perdón para el caso original pero eliminando la atenuación del canal entonces aquí dice que usted no necesita calcularlas numéricamente porque ni siquiera o sea aunque tenga el valor de eta yo no se los estoy pidiendo lo usen solamente de manera relativa ok entonces aquí uno observa un detalle el valor de De Min de 3ASK de 3ASK es mucho menor ya va ya va eso no me parece bien 0.046 es mayor ah no no perdón 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 estoy haciendo algo malo el De Min del sistema original es 0.2 y este cuánto daría 0.01 al cuadrado más 0.01 al cuadrado disculpen pero ¿saben qué? que me confundí con la energía lo estoy haciendo mal ok el De Min no es este valor esto es la energía entonces este De Min si es menor al sistema original entonces 3ASK produce mayor probabilidad de error porque los puntos están más cercanos con la misma E sobre Eta o sea que este sistema es peor y por lo tanto la curva quedará más arriba ok entonces dice con este análisis porque claro en este caso no hay necesidad de llegar a calcular la probabilidad de error en función de la energía porque es bastante obvio la comparación ¿verdad? porque estamos trabajando con la misma potencia de transmisión la misma velocidad y la probabilidad tiene la misma estructura fíjense que los dos dan Pe de 4 tercios de De Min entre raíz de 2 Eta obviamente aquí todo depende de De Min entonces queda claro que al ser los De Min distintos las curvas son distintas ok y aquí las tenemos ok sin embargo yo se los hice aquí eso se los agregué también a última hora para que nos quedáramos convencidos que si lo hacemos en función de la energía también nos da igual ok pero déjenme ubicar primero el primer caso este es el sistema original este es el sistema nuevo que tiene más probabilidad de error eso por un lado pero me pedían y no se me olvide que pinte aquí dice la probabilidad de error obtenida para el caso original pero eliminando la atenuación del canal eliminar la atenuación del canal implica ¿verdad? que tengo más potencia entonces estoy yendo a un caso de más energía entonces me muevo hacia la derecha entonces uno se da cuenta ¿verdad? de cómo es la situación en el caso original en el caso nuevo que es el ASK fíjense que como tienen la misma energía porque tienen la misma potencia y la misma velocidad de transmisión están en este eje pero además en el caso original quito la atenuación al quitar la atenuación la energía sube y al subir la energía la probabilidad de error baja entonces en este caso esta es la situación pero imagínense que yo no confío en ese análisis y decido efectivamente determinar lo que es la probabilidad de error en función de la energía entonces miren que aquí hice este gráfico ¿verdad? determino la energía que me da x cuadrado por un tercio x cuadrado por un tercio x cuadrado por un tercio por tres me da que la energía es x cuadrado y después yo sé que de min lo saco de cualquiera de esto es este valor que es raíz de 2x cuadrado o sea x cuadrado más x cuadrado raíz cuadrado eso me permite a mí poner de min en función de la energía porque x cuadrado es la energía es decir que de min me da raíz de 2e y en este caso ¿qué me da? bueno la cosa como aquí la energía da 14 tercios de a cuadrado entonces por supuesto que cuando usted sustituye el valor de de min aquí le da este resultado que es raíz de 3 entre 14 por la energía entonces miren la diferencia ¿no? los dos tienen esta misma estructura de la ecuación de probabilidad de error pero en este caso de min es raíz de 2e y en este caso de min es raíz de 3 sobre 14e o sea obvio que es peor ¿no? al tener menor al tener una q menor argumento mayor valor de probabilidad tengo ¿ok? entonces si usted se siente inseguro diríjase a la constelación y determine el valor en ese caso repito cuando la estructura matemática de la probabilidad de error es la misma por ejemplo si aquí hubiese sido otra cosa entonces usted y el cambio hubiese sido en de min tiene que hacerlo en función de la energía ¿ok? muy bien este es un problema de EASY también donde se transmite y también es una transmisión binaria polar pero se envía un 1 y se sabe que la velocidad de transmisión es un bit por segundo ¿ok? entonces sabemos que este pulso representa el 1 y obviamente su negativo representaría el 0 dice determine usando gráficas perdón perdón se transmite una secuencia que es 1 0 1 0 1 ¿ok? entonces dice determine usando gráficas si el bit que está en grande de tercero y subrayado o sea este 1 este se detecta con error ¿ok? entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es revisar el pulso de transmisión el pulso perdón el pulso a la salida del receptor fíjense que lo centré en 6 lo puedo lo puedo haber puesto en cualquier sitio ¿ok? normalmente se pone retirado del origen para que ya los pulsos efectivamente todos estén haciendo efectos sobre el pulso central y yo sé que tebit vale 1 entonces me tengo que preocupar un tebit a la derecha a caramba ahí sí pero después me muevo un tebit más es decir dos tebit desde 6 y ya veo que el pulso se anuló igual hacia el lado izquierdo miro un tebit a la izquierda y veo que todavía hay voltaje me muevo dos tebit a la izquierda y veo que ya el pulso falleció con lo cual ese pulso va a interferir un solo exactamente al lado a la izquierda y a la derecha y al revés a él solo lo van a interferir un pulso a la izquierda y un pulso a la derecha y efectivamente eso es lo que yo he pintado acá pinté este 1 pinté el 0 anterior y pinté el 0 posterior fíjense que es una ráfaga de 1 0 1 0 1 y alguien me dice pero ya va profesor ahí faltan pulsos falta este 1 y este 1 si es verdad faltan pero es que no hacen falta porque ya yo sé que los pulsos que están dos tebit antes y dos tebit después van a pasar por 0 en 6 segundos en 6 segundos ellos ya no van a tener valor interferente entonces el análisis se va a hacer solo en esta gráfica no hace falta pintar los unos que están dos tebit después ¿de acuerdo? ok entonces lo que se quiere es ver qué pasa con la decisión sobre este 1 fíjense que por mala suerte los vecinos son negativos y eso tiene mucho más pinta de que me va a hacer daño que si mis vecinos fueran positivos porque como es polar el umbral está en cero entonces si yo doy un voltaje positivo y no hay nadie que me contrarreste no me voy a equivocar pero aquí si hay alguien que me puede contrarrestar veamos aquí hay que calcular los voltajes aquí están pintados para que ustedes vean que un tebit antes da cero punto cuatro y un tebit después da cero punto cuatro o sea que estos valores como corresponden al negativo son menos cero punto cuatro y menos cero punto cuatro o lo que es lo mismo la ICI da menos cero punto ocho ¿lo ven? ahora calculo la probabilidad de error y digo yo voy a tener este voltaje que es uno pero lamentablemente le voy a tener que sumar menos cero punto ocho ah no pero que buena noticia uno menos cero punto ocho todavía es positivo vale cero punto dos de manera que ese pulso no se va a errar la detección va a ser correcta entonces bueno nuevamente esto es un problema sencillo de ICI pero digamos que con planteado de manera distinta al del otro parcial que fue el mismo semestre ok puse esto a última hora porque Rubén me pidió que hiciera algún ejercicio con pulsos de simetría vestigial o mejor dicho con filtros de simetría vestigial entonces quise repasar eso rápidamente para ubicarlos ¿no? fíjense que la ICI se plantea en tiempo incluso en OFDM así lo vimos que para que reducir la ICI temporal se pone la banda de guarda y se pone el perfil cíclico bueno Nyquist se le ocurrió plantearlo en tiempo y hacerle la transformada como todo lo que él hacía que lo llevaba a frecuencia como el teorema de muestreo y entonces en este caso nos da que el pulso que yo decida tener en el receptor se va a repetir en frecuencia cada f-bit tratándose de que estamos en un caso binario entonces imagínense que esto es PRDF y esto es el mismo PRDF pero movido f-bit a la derecha y este es el mismo PRDF movido f-bit a la izquierda entonces la idea es que la caída lateral ¿verdad? de ese pulso PR sea de tal forma y característica matemática que estas dos curvas sumen una constante por ejemplo si esto fuese una recta y esta la complementaria sumaría una constante si esto fuese un pulso rectangular por ejemplo para el caso del pulso SYNC-DT que vimos que era un pulso que es perfecto porque no tiene ICE pero es irrealizable este pulso también sería un cajón resulta que los cajones todos pegaditos uno al lado del otro darían una constante entonces ese es un pulso que aunque no tiene falda cumple la ecuación en frecuencia de Nyquist para la NO-ISI ¿ok? eso por un lado entonces solución vamos a generar pulsos Nyquist efectivamente si uno analiza la expresión matemática de esta de esto que está acá que por cierto representa la falda de los filtros fíjense que por ejemplo en el rojo este pulso es constante pero de aquí hacia adelante tiene forma trigonométrica tiene forma de coseno alzado coseno alzado que viene del coseno cuadrado entonces uno aspira que el desplazado esté aquí imagínense que es el rojo que el rojo venga aquí y sume coseno cuadrado más seno cuadrado a una constante ok entonces entiendan bien lo que les voy a decir esto sería algo parecido a PRDF es para que no olviden con respecto a lo que voy a decirles ahora entonces ya sabemos cómo debe ser PRDF para que no haya IC perfecto problema resuelto solo tenemos que trabajar para que el transmisor el canal y el receptor al multiplicar sus H me generen un pulso a la salida que sea de esa forma excelente ok pero ya va y el ruido porque resulta que ahora metemos también el ruido a caramba verdad tenemos que maximizar la relación de la señal frente potencia de señal frente a potencia de ruido y ahí volvimos a aplicar todo lo que era la desigualdad de Schwartz y pudimos despejar una forma tentativa de los módulos del filtro al cuadrado de HT al cuadrado y HR al cuadrado vamos a detenernos aquí un minuto ok le dice mire usted aquí tiene que diseñar esos filtros como siguiendo esa forma matemática ok usted tiene que agarrar la formulita de PR que está allá atrás en las láminas anteriores y meterla aquí y después agarrar la forma del canal y meterla aquí y le va a dar una fórmula por supuesto monstruosa del filtro de transmisión eso es verdad en la práctica así es se diseñan los filtros satisfaciendo esas relaciones matemáticas pero por ejemplo si yo voy a ir a un parcial imagínense qué tipo de ejercicios puedo poner yo que sean realizables de manera razonable imagínense que tenemos que meter esta expresión aquí y después qué voy a hacer con eso o sea vamos a ir al caso simplificado que es donde el canal en una zona de frecuencia es constante olvídense de todos estos números que son constantes y simplemente le queda que el módulo al cuadrado del transmisor es PR o sea que le saco la raíz cuadrada y me queda que el filtro del transmisor y el filtro del receptor ambos tienen que ser en frecuencia proporcionales a la raíz de PR es decir tengo que meter esta expresión aquí yo realmente no puedo diseñar un ejercicio razonable de esto en un examen y por eso es que ustedes no ven ningún ejercicio resuelto de eso ¿qué he hecho yo en ocasiones? he hecho preguntas teóricas ¿cómo se llega a resolver el problema conjunto de la ICI y el ruido? bueno primero la única forma es poner a jugar al transmisor también porque el receptor solo no puede ¿ok? y la idea es que entre los dos contrarrestren el problema del canal y además conformen una forma de pulso que sea no ICI eso es fundamentalmente lo que yo puedo pedirle y también y lo hice a Drede pues que les expliqué que a estos filtros se les llama filtros raíz de coseno alzado como los pulsos son coseno alzado coseno alzado o sea subido que es un coseno cuadrado que es un medio más coseno de doble frecuencia sobre dos eso es un coseno alzado y este parecido un coseno alzado y entonces estos filtros se llaman filtros raíz de coseno alzado y se usan tal cual pero de ahí a que yo pueda ponerle un problema práctico en donde usted dado un canal con cuya característica es E a la menos módulo de F y le hago pasar un pulso PR de que es un 5 cuadrado de T es decir tenemos que empezar a recordar las tablas de Fourier y hacer transformadas dificilísimas que no están en esas tablas entonces honestamente no me es posible hacer ejercicio ni en clase ni para exámenes que tengan que ver con esto ustedes solo manejen la teoría que hay detrás de esto ok eso era lo que quería decirles ok con esto termina esta parte déjenme buscar otra ay yo como que no tengo la presentación de poder ya va disculpen disculpen tenía que abrir las dos en el break se me olvidó ok ahora sí ok bueno dejé nada más el chat pero quería mostrarle este ejercicio esto está en los problemas que son para el parcial 2 que usted tiene los links en material de apoyo y todo eso hemos hecho prácticamente durante las clases fuimos haciendo ejercicios de esto y me quedaron algunos que no hice entonces bueno por ejemplo este no lo hice y fue un problema bastante diferente porque y fue en mayo de 2015 porque ahí yo decía que necesitaba que ustedes me inventaran una transmisión nueva fíjense fíjense bien lo que pido una transmisión binaria pasabanda o sea modulación ortogonal y no unipolar o sea que no podía ser por ejemplo OK también les pedía que fuera diferente a las clásicas por ejemplo FSK ortogonal no no tampoco podía ser ese bicho entonces que me queda porque por ejemplo el otro caso es PRK que igual no lo podía usar porque es de las clásicas y entonces ¿qué hago? muy sencillo si me dicen que es ortogonal usted de una sabe que son dos bases de una ¿cierto? OK tiene una sola base pero tampoco serviría porque es de las clásicas PRK tiene una sola base pero no sirve porque primero porque es de las clásicas y segundo porque es polar y FSK no sirve porque es aunque es ortogonal es de las clásicas entonces en FSK esta base era una sinusoid de una frecuencia y esta base era una sinusoid de otra frecuencia entonces debo aceptar que este problema la gente lo asustó mucho pero si usted se calma casi casi que no tenía otra solución o sea usted dice pero bueno ¿qué hago? bueno ya va me dicen que es ortogonal y binaria o sea necesito dos bases y dos punticos entonces usted podía hacer cualquier cosa aquí poner un punto aquí y un punto aquí y medio definir las bases ¿me explico? usted aquí podía tener por decir un caso este es el caso como más obvio que es que una sea coseno y la otra seno porque el coseno y el seno son ortogonales se pueden trabajar en el intervalo de tiempo TS T-bit para que sean ortogonales pero usted podía poner aquí por ejemplo coseno de omega 0 T más pi cuarto y usted podía jugar con una que fuese ortogonal a ella ¿ok? o sea que tuviese 90 grados más que pi cuarto ¿me explico? pero eso era todo pero asustó mucho lo tengo que reconocer y quería verla porque es un problema distinto y después de eso después yo le pido que dibuje los símbolos cosas que no hice porque no voy a dibujar un coseno y un seno y un posible receptor óptimo que ya sabemos que una posibilidad es que sean dos ramas Gran-Smith y después les pedía un sistema de toma de decisiones eficiente que también da un paso más ¿ok? fíjense que aquí tenemos la salida de Y1 y aquí tenemos la salida de Y2 hace rato hice un ejercicio donde cuando por ejemplo yo ponía aquí el símbolo S1 y lo hacía pasar por la rama 2 S1 por U2 integrado me da 0 por ortogonalidad entonces cuando S1 está aquí aquí hay 0 mientras que aquí hay un valor importante porque este símbolo está asociado a esta base ¿ok? y al revés cuando sea el otro símbolo aquí va a dar 0 y aquí va a dar un valor entonces en esos casos se estila restar esos voltajes por ejemplo cuando se refiere al símbolo que está proyectado en un sub 1 vamos a suponer que aquí tenemos 8 y aquí tenemos 0 8 menos 0 8 pero cuando es el otro en este caso que tienen la misma distancia radial ¿verdad? 1 y 1 entonces cuando usted pasa por aquí el símbolo correspondiente a un sub 2 el que está proyectado en un sub 2 el resultado aquí ponga que le da 8 también y aquí le da 0 entonces 0 menos 8 da menos 8 entonces usted pone un umbral en 0 y solamente comparando esa resta con 0 usted puede detectar fácilmente si era un símbolo o si era el otro ojo esto nada más se puede hacer cuando son ortogonales ¿ok? porque ocurre ese extremo porque cuando se habla de eficiente es porque usted está supuestamente seguro de que puede digamos este separar muy bien la detección la detección de cada símbolo imagínense que a usted no se le ocurre eso ¿cómo lo haría? bueno usted tiene que tener aquí una caja que tenga comparadores y que pregunte por ejemplo usted conoce los voltajes a la salida debido a cada símbolo vamos a poner 8 y 0 y aquí por ejemplo 5 y 0 por poner un ejemplo un ejemplo que no sea simétrico entonces ahí usted tiene que preguntarse si Y1 o sea ponerle un umbral a la Y1 ponerle un umbral a la Y2 preguntar de ellos por separado y después ubicar y después determinar la decisión final entonces quise mostrarle esto porque me pareció que era diferente ¿ok? aquí este es un problema que es ustedes lo pueden ver aquí les puse que esto es de lo pueden ver repito en los ejercicios resueltos para el parcial 2 este es de junio 2010 y también me gustó mucho porque es un problema sencillito en donde digamos es binario hay un solo umbral pero se repasa un poquito de todo se repasa el trabajo con la atenuación se repasa el hecho de cómo representa usted un símbolo en una constelación entonces hay que acordarse que uno si tiene un símbolo como este y la base es esta usted cómo hace usted lo primero que hace es dividir la base entre raíz de 2 efebit y después multiplicar por 2 y eso le daría digamos la posición de ese símbolo en la constelación aquí había además una atenuación entonces había que dividir los voltajes en 10 y por eso aparece 0.2 entonces aquí se los dejo así para que recuerden cómo se construye la constelación y cómo se fija el umbral que está en el medio también se hace aquí ah este es el ejercicio donde pregunto cuál es la potencia de la salida del receptor que es eta medio aquí hicimos algo parecido que fue parecido a lo que hicimos en uno de los exámenes que fue utilizar probabilidades de errores condicionales pero esto me interesa tocárselo porque fíjense lo que dice la pregunta el sistema tenía atenuación entonces de golpe se eliminó esa atenuación la atenuación ahora es 0 dB o sea que esa división que hicimos antes no va la pregunta es ¿cuánto podría subir la tasa de transmisión manteniendo todo lo demás igual es decir ya no va a cambiar más el canal etcétera pero queremos que la probabilidad de error sea la misma que la que obtuvimos antes entonces usted dice oye ya va ¿qué ha pasado? antes teníamos una potencia por un tiempo de vida ahora tenemos oigan bien 100 veces esa potencia porque se acabó la atenuación y la atenuación dividía la potencia entre 100 entonces fíjense que aquí usted multiplicó por 100 la potencia y ahora le queda una relación entre Tbit 1 y Tbit 2 y dice Tbit 2 es 0.01 Tbit 1 cuando lo invierte le da que Fbit 2 es 100 veces Fbit 1 es decir gracias a que la atenuación se desapareció usted podría directamente subir 100 veces la velocidad y lograr la misma probabilidad de error entonces es uno de esos problemas que se resuelve muy sencillo que es muy conceptual y es distinto al que venía manejando en los dos parciales y aquí las famosas comparaciones y esto de hecho no lo tienen en ese en ese examen porque esto se lo agregué hoy esta cajita blanca se la agregué hoy porque yo aquí calculé las probabilidades de error puntuales y me dieron iguales y la probabilidad de error la dejé expresada así y dije conchuley no me van a entender qué relación tiene con la energía propiamente entonces bueno ustedes después vean esto con detalle pero si quiero que vean que en esta fórmula como en este caso original es una transmisión fíjense que es este caso el caso original es este que está aquí este es el caso original entonces usted puede calcular las energías de cada símbolo y puede calcular lambda pero lo importante es que aquí me queda E1 más E2 entre 2 eso es E porque la energía es la energía la energía promedio es la energía del símbolo 1 menos de un minuto me queda y aquí me queda E1 medios que es E entonces aquí usted se puede dar cuenta que este tiene un argumento menor porque tiene algo que resta bueno échenle un ojito como les dije en el parcial con más calmita porque me queda menos de un minuto bueno nos estamos viendo ya Javier está al tanto todo el examen hablamos luego